¿Qué pasa? ¡Bajeabono acá! ¡Bajeabono acá! ¡Oh, Dios mío! ¡Me dispararon, man! UAV sin combustible. Regresamos para arriba. ¡Adiós! ¡Me vieron! ¡Buena, man! ¡Bueno, man! ¡La tengo placa, sí! ¡La tengo placa, sí! ¡Toma! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Bueno, man! ¡Hermano tienen balabos! ¡De! ¡Amblajean 30 de fusilo! ¡Bajada! No olviden eso último Enemigo entrando en el área Hay uno Voy a hacer la bandera Ahora todos saben que estamos aquí Alan que pendejada y chiste Hostiles en el área Contrato incumplido Que bueno Que bueno Están dos, están tres Están tirando Que a uno, que a uno, que a uno Peleará por una oportunidad de redesplegarse Está ahí, está ahí, está ahí Está disparándome, está disparándome hermano Ahí está, ahí está Ahí pueden ¡Ah! ¡Ah! Hermanos los maté a todos Que said Si se me caiga uno todavía Por allá Y ahí se baja ¡Vola! Tu compañero fracaso ¿Volverá a la marcha? ¡Volverá a la marcha! Chiva ¿Qué hacemos al final, güey? ¿Qué hacemos al final, güey? Hay otro tío ¿Quién está al frente? Si yo lo vi Compañero listo para reexplicarse ¿En qué casa? ¿En qué pueden marcar? Ah, por ahí A izquierda, a izquierda Y le disparé a uno cuando estaba ahí Creo que se han marcado, voy ¿Quién yo creo que es muy grande? Buenas Allá, voy en camino Necesitamos reconocimiento Envíen apoyo aéreo Buenas frente Están literalmente al frente nosotros Fuentes Al de izquierda ahí Había uno ahí Oh, ese es el que Ahí no se han cantado ¡Movimiento,es amigo! Voy a arrochar a este de acá Voy a arrochar a este de acá Ya está Pasamos para reabastecerlos Vamos, vamos a la gaza de la derecha Si, voy Hay un armadero Hay un fusil de asalto Oh, tío, chulo, chulo ¿Dónde están ahí? Objetivo más buscado neutralizado Bien hecho ¿En qué parte están? ¿En qué parte están? Porque cerro la puerta ¿Los mataron a todos? ¿Los mataron a todos? No, no, no Yo te ponen, yo te ponen Dejen plata en la tienda Con el otro hubo, güey Mierda, enemigo Pompense una caja, güey No nos alcanza, güey No nos alcanza, güey Están ahí en la casa UAB con 3-0 Recibido UAB iniciando apoyo aéreo Casas cercándose ¿Están ahí? Hostiles en el área Sí, están peleando Hostiles en el área Por aquí No olviden lo que dicen A los de la casa Están ahí adentro ¿Ahí adentro hay uno? UAB sin combustible Se fueron para allá Se fueron para la parte azul Se fueron para la parte azul Me voy con ustedes, güey Me voy con ustedes, güey Me voy con ustedes, güey No, vamos para allá, güey No, no, vamos a la caja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos el auto No, no, no Viene, no, no Viene, le para Le va al Gonsen, le va al Gonsen Me vio Voy por ahí Voy por la izquierda ya Voy por la izquierda ya Y por la izquierda Y por la izquierda Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Rarma, que le va a matar Abatido el Tei 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 Aquí esta sin flaca buena man Buenisima Equipo aniquilado Voy a revivir a con señor Dale dale El gas se esta aproximando Tienen que ser jefos Juliado Tengo igual no me vamos a juzgar Vamos 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 Aquí estan Se estan Disparando Vamos en el sitio Aquí esta el oro Se metia aqui al humo Abatido el Tei Estuvia la verdad Agarra